Bueno, al final estamos tristes, estamos fastidiadas por no haber podido conseguir esa clasificación, pero bueno, hoy es un día para estar así y mañana ya pensando en las convocatorias que tenemos a lo largo del año para seguir preparándonos y sacar nuestra mejor versión. El equipo es joven y tiene que seguir creciendo. Es que al final es algo que no depende de nosotras, al final yo tampoco estaba muy... O sea, no he visto la jugada porque estaba más a que no pitase gol, que a otra cosa, no te podría decir nada. Y bueno, ahora con la cabeza en caliente, yo creo que decir algo es justificar algo que al final no depende de nosotras y ahí pues no voy a entrar porque cada uno hace su trabajo.